El gobernador Miguel Alonso Reyes encabezó el acto de entrega de becas y estímulos a proyectos juveniles que la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Juventud promueve, siendo más de 700 los jóvenes beneficiados. Y la indicación, la sugerencia que he hecho en todo momento, desde hace casi cinco años, que en septiembre próximo cumpliremos, es que sea la apuesta a la juventud nuestra principal determinación para que a través de programas que están muy conectados entre las dependencias de los municipios, del gobierno del Estado, del gobierno de la República a cargo del presidente Peña Nieto, pues se han permitido que hoy podamos ir creciendo de manera gradual en las bolsas y podamos ir creciendo en los fondos que benefician cada vez a más jóvenes zacatecanos. Este importante evento, esta entrega de apoyos, es uno de los que hacemos también con otro tipo también de sectores de la población, muchos de ellos padres de ustedes, que a través de microcréditos productivos del programa SUMAR, que engloba prácticamente todas las áreas de desarrollo en el Estado, también han sido muy importantes porque estas becas, estos apoyos a organizaciones para temas artísticos, para temas culturales, productivos, deportivos, tienen un elemento común, sea para jóvenes o sea para adultos zacatecanos, que es precisamente este ánimo emprendedor, este ímpetu de hacer cosas y no esperar solamente que venga de allá arriba la suerte o los apoyos. Por su parte, Adriana Llamas de la Torre, subsecretaria de la Juventud en Zacatecas, refirió que son los jóvenes el motor de desarrollo de una entidad como la nuestra. La inclusión de los jóvenes al desarrollo del Estado de Zacatecas siempre ha sido una prioridad para este gobierno. Los cambios ya están aquí y las y los jóvenes los personalizan con mayor elocuencia, en comparación con el resto de la población y son ellos también quienes representan los principales desafíos para el Estado y para la sociedad mexicana. Nuestro compromiso no puede ser otro que el de crear para ellos y ellas mejores condiciones de vida. Tenemos un objetivo, que cada joven en Zacatecas tenga la oportunidad de hacer valer sus méritos en condiciones de equidad y que el fruto de su esfuerzo se traduzca en bienestar y felicidad. Un Zacatecas incluyente es que cada joven pueda acceder a la educación de calidad y que esa preparación se transforme en un empleo digno y bien remunerado, ya que los jóvenes son la fuerza para mover a México. Detrás de cada joven hay una historia de vida. Nuestro trabajo y nuestro compromiso es que dichas historias sean fructíferas. Para cada una de ellas existe equidad, un trato justo y derechos plenamente vividos. El día de hoy, con la entrega de más de 700 estíbulos, me permito reconocer la labor que el gobernador del Estado tiene con los jóvenes zacatecanos, siendo estos prioridad para el desarrollo del Estado. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!